La solución a la ecuación es el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar la variable X en un lado de la ecuación. Para comenzar, tenemos que simplificar ambos lados de la ecuación. Mirando el lado izquierdo, limpiamos los paréntesis distribuyendo 4. Y luego, en el lado derecho, observe cómo tenemos corchetes y paréntesis. Comenzamos simplificando los paréntesis más íntimos. Podemos borrar los paréntesis internos distribuyendo 5 negativos debido a la resta. Distribuir 4 a la izquierda, 4 veces negativo 4X es negativo 16X. Y luego tenemos 4 veces 6, que es 24, lo que nos da más 24. Igual en el lado derecho tenemos negativo 62X menos 3 veces la cantidad negativa y ahora distribuyendo 5 negativos, 5 negativos 3 veces X es negativo 15X. Dándonos menos 15X y luego negativo 5 veces positivo 2 es negativo 10 dándonos menos 10. El lado izquierdo ya está simplificado. Ahora continuamos simplificando el lado derecho. Observe en los paréntesis que tenemos términos similares porque tenemos dos términos constantes. Entonces, dentro de los corchetes, 1 negativo menos 10 es negativo 11, lo que nos da 11 negativo menos 15X. Y ahora todavía simplificando a la derecha, ahora podemos borrar los corchetes distribuyendo 3 negativos, si distribuimos 3 negativos debido a la resta aquí. La distribución negativa 3, negativa 3 veces negativa 11 es positiva 33 dándonos más 33, y luego negativa 3 veces negativa 15X es positiva 45X dándonos más 45X. Observe que en el lado derecho tenemos dos términos similares porque tenemos dos términos X. Negativo 62X más 45X es negativo 17X. El lado derecho se simplifica a negativo 17X más 33. Ahora que hemos simplificado ambos lados de la ecuación, el siguiente paso es aislar los términos variables en un lado sumando o restando. Observe que ahora tenemos 16X negativos a la izquierda y 17X negativos a la derecha. Vamos a deshacer el 17X negativo de la derecha sumando 17X a ambos lados de la ecuación. Simplificando, negativo 16X más 17X es igual a 1X o solo X. El lado izquierdo se simplifica a X más 24. En el lado derecho, 17X negativo más 17X es cero, razón por la cual agregamos 17X a ambos lados. El lado derecho se simplifica a 33. Observe ahora que solo tenemos una ecuación de un paso. Para resolver X, necesitamos deshacer el plus 24 restando 24 en ambos lados. Simplificando, 24 menos 24 es cero. El lado izquierdo se simplifica a X. Tenemos X es igual a 33 menos 24, que es igual a 9. La solución a la ecuación es X igual a 9, lo que significa que si sustituimos 9 por X en la ecuación original, satisfará la ecuación o hará que la ecuación sea verdadera y sigamos adelante y verifiquemos esto. Sustituyendo 9 por X, tenemos 4 veces la cantidad negativa 4 veces 9 más 6. Es igual a negativo 62 veces 9 menos 3 veces la cantidad negativa 1 menos 5 veces la cantidad 3 veces 9 más 2. Y ahora evaluaremos la expresión a la izquierda y a la derecha usando la calculadora. Observe que ambas expresiones son iguales a 120 negativas, y dado que 120 negativo es igual a 120 negativo. Esto verifica que la solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.